El Señor está alabanza y no se consume, te adoramos a Jesús. Cierre sus ojitos y adora al Señor. Te adoramos a Jesús. Te adoramos a Dios. Gloria a ti mi Señor, te honra y no eres merecedor. Te acerco a tu santidad, toma mi corazón, enciende tu pasión, tu presencia, pa' que mando mi peor. Santo, Santo Espíritu, recibe mi amor a Señor. Te adoramos a Jesús. Te adoramos a Jesús. Te adoramos a Jesús. Gloria a ti mi Señor, tu honra y amor, eres perecedor, me acuerco a tu santidad. Toma mi corazón, siente tu pasión, tu presencia va a quemar con mi interior, Santo Espíritu, recibe mi adoración. Oh, Santo, eres presente, es la gloria, siempre es presente, como el ser, contamos de ti, eres más alta que hace, ante mi. Santo, eres presente, es la gloria, siempre es presente, arriba el fuego, con tu poder, eres más alta que hace, ante mi ser. Santo, eres presente, es la gloria, siempre es presente, arriba el fuego, con tu poder, arriba el fuego, con tu poder. Arriba el fuego, con tu poder, arriba el fuego, con tu poder. Arriba el fuego, con tu poder, arriba el fuego, con tu poder, arriba el fuego, con tu poder. Gracias.